En esta ocasión, rescatamos este material obtenido y que no habíamos publicado hasta el día de hoy. Es una investigación antigua, de nuestros orígenes como grupo desde el otro lado 0.5. Aunque ello no minora, creemos, el interesante resultado obtenido esa particular noche. El lugar se localiza. Se localiza en una vieja y abandonada aldea, salpicada del color naranja de sus casas y fachadas, del color de la tierra, y que se alinean en el único camino que las cruza. A la iglesia tenía que venir oficial el cura dos o tres veces al año. El médico acude cuando la ocasión lo requiere, y la maestra era la única que venía todos los días a impartir clase en las curas. En esas fechas, y con los medios técnicos que disponíamos, realizamos las sesiones de grabación en dos de las casas que se mantenían más intactas. Esta vida dura y alejada desapareció definitivamente a principios de los años 80, con los últimos vecinos que abandonaron la aldea y sus recuerdos. ¿Quién es la mujer de la foto? ¿Es de tu familia? ¿Eres joven? ¿Te encuentras retenido aquí? ¿Te encuentras retenido aquí? ¿Vives solo aquí? ¿Te harás retenido aquí? ¿Qué pasa? Sí, pero ganas de ayudar. ¿Qué pasa? ¿Te sabe que no tú que Carmen se sienta mal? ¿Quieres que suba arriba? ¿Estás en las habitaciones de arriba? ¿Quieres que te tenga miedo? ¿Quiero verte y escucharte? ¿Quieres que te busque? ¿Quieres que te busque? ¿Y te buscaré? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Puedes terminar? ¿Puedes terminar? ¿Puedes terminar? Como verán, un orbe en forma de burbuja sale del final del pasillo, dura transición de preguntas y se dirige a la sala donde nos encontrábamos, pasando por encima de las cabezas de Toni y de Carmen. Un fenómeno con esa clara forma de burbuja transparente que se dirige a nuestra posición y que nunca habíamos filmado hasta entonces. ¿Hay alguien aquí? ¿Quieres que te ayudemos? ¿Quieres que nos vayamos? Cierra la puerta o la ventana si estás aquí. Cierra la puerta o la ventana si estás aquí. No, 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 no. ¡No, no, no! ¡Muéstrate! Está confundido. ¿Qué es lo que te confunde? Es solamente una pregunta y una respuesta ¿Qué es lo que te confunde? ¿Qué es lo que te confunde? ¿Sabes dónde estás? ¿Qué es lo que te confunde? ¿Qué es lo que te confunde? ¿Sabes dónde estás? ¿Qué es lo que te confunde? 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 ¿Muñeca? ¿Juega con Víctor? ¿Quieres jugar con la muñeca? ¿Qué es lo que te confunde? ¿Qué es lo que te confunde? ¿Qué es lo que te confunde? ¿Qué es lo que te confunde?